Y esta es la hermosa cuatrimotico referencia Pingu Esta cuatrimotico está hecha para niños de 1 a 3 años de edad máximo Tiene un hermoso diseño Un sillín amplio y seguro Cuenta con un botoncito chilloncito en aire Encendido de botón Acelerador de pedal Procedemos a acelerar Ahí tenemos marcha adelante Neutra Y reversa Esta hermosa motico la tenemos disponible en color rojo y blanco Tiene unas hermosas luces LED frontales Las cuales harán sentir a tu bebé como todo un héroe en el paseo Recuerda que este producto es importado directamente por la tiendita del bebé para Colombia Tenemos plan separe, crédito con la cédula y despachos nacionales Gracias por ver el video Gracias por ver el video.